Conocer los detalles y las condiciones de las que se encuentran los puentes de Costa Rica es posible gracias al primer inventario de estas infraestructuras realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAMI. Nos dice básicamente cuántos puentes hay en la red vial nacional. Nos dice también no sólo cuántos hay, sino dónde están ubicados de forma precisa. Nos dice su longitud o qué largo tienen los puentes, qué tipo de materiales los conforman. Y un dato súper importante que se incluye en este inventario de puentes es también su año de construcción y el año de diseño. En el inventario se encuentran registrados 1.395 puentes, pertenecientes a la red vial nacional primaria, secundaria y terciaria. Se excluyeron los puentes tipo alcantarilla por tener un tratamiento distinto, pero se incluyeron estructuras como los pasos de desnivel y ferrocarril, ya que su colapso puede afectar las rutas nacionales. La información recopilada será de gran ayuda para que el Ministerio de Uras Públicas y Transportes planifique cualquier intervención que debe realizar en los puentes. Bueno, esto como les decía es primordial para toda la toma de decisiones de los administradores de la infraestructura, que son básicamente el CONAVI o el MOB, porque a partir de saber cuántos puentes hay, cuándo fueron construidos, ayuda muchísimo al tema de la priorización y la designación de recursos. La base de datos de todos los puentes de la red vial nacional está disponible en el visor de la NAME UCR, en la dirección www.lanameucr.ac.cr. Una vez que la persona ingresa al sitio, debe ir a la sección Sistema de Información Geográfica, dar clic al visor LANAME y elegir la casilla Puentes Inventario LANAME UCR. El menú de capas se desplegará a la izquierda de su pantalla y debe presionar el botón I para ver la información del puente que se quiere inspeccionar. El ANAME de la UCR a través de la unidad de puentes del PITRA se ofreció a mantener actualizado el inventario para tener los datos más precisos.